No fue un domingo ordinario en el Vaticano. Benedicto XVI nombró cinco nuevos santos durante una solemne ceremonia en la Basílica de San Pedro. Dos de los santos son de España. Los otros tres son de Polonia, Francia y Bélgica. El Papa los alabó por su compromiso en ayudar a los demás. La loro perfección en la lógica de la fe de tal hora humanamente incomprensible consiste en el no meter más al centro a sí mismos, pero no es posible andar contra el corriente, viviendo según el Vangelo. Peregrinos de todo el mundo viajaron a San Pedro para la canonización. También estaban presentes el primer ministro de Francia, el presidente de Polonia y los reyes de Bélgica. La ceremonia se celebró dentro de la Basílica por la lluvia, pero el Papa salió después a saludar a los peregrinos que se habían quedado fuera.